Música Nació en un barrio sencillo, en una tierra modesta Donde es de grande no cuesta, en la ciudad de Saltillo Forjó solo su camino, luchando abrazo partido Como aprendió desde niño, enfrentando su destino Y le llamaron, hijo del pueblo, ayuda al desprotegido Pues nunca pudo olvidar, a ese pueblo sencillo, cura de felicidad Música Música Peleando pasa la vida, camino siempre a la gloria Como lo dice la historia, de esta tierra de Coahuila Música Forjó solo su camino, luchando abrazo partido Como aprendió desde niño, enfrentando su destino Y le llamaron, hijo del pueblo Ayuda al desprotegido, pues nunca pudo olvidar A ese pueblo sencillo, cura de felicidad Ayuda al desprotegido, pues nunca pudo olvidar A ese pueblo sencillo, cura de felicidad Música 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 Música